Ya yo amo Gaby Friday, PDP, por cuenta Si Polo, te dejo 7-0, crea sala Bueno mancos, déjenme invitar a uno porque ustedes son dos Arma sala, arma sala Mientras tanto yo me equipo el Sakura porque todas esas cuentas van a ser mías Ya lo invito, ya lo invito Ey Kirri, tengo dos cuentas Sakura aquí para que nos las ganemos Ah bueno, listo Polo, ya me salgo del grupo Ay, lo que no sabe es que yo soy un manco, pero no importa Esas cuentas ya están más que ganar si Polo es gran maestro 3 estrellas Y yo que necesito una cuenta Sakura Ya estoy listo, ya estoy listo, ya la crees sala, ya los invito Bueno ya, yo estoy listo ya, yo me armé hasta los dientes Esas cuentas van a ser mías Dale pues, dale pues, invita, invita a partir de una vez porque esa cuenta va a ser mía Venga, venga, venga ¿Qué vamos a hacer? Vos por la izquierda y yo por la derecha Dale, dale, dale Y ahí estoy en la esquina, ahí estoy en la esquina Entra por debajo Voy metido, voy metido, voy metido No, 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 aquí me siento muy inseguro ¿Me pueden pegar? Les pegué en el casco Estas cuentas van a ser mías Joel, me dieron en la cabeza Joel, salvan las cuentas Estas cuentas van a ser mías Voy por el otro No, me huacón de aquí Para que irnos más de la zona ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Polo, no la ha visto por ahí Se está cerrando la zona ¿Eh? ¿Dónde estás metido tú? Bueno, espérate, espérate Ahí voy, ahí voy, ahí voy Chirri 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 me abajaron, Chirri Me abajaron, Chirri Chirri me abajaron, Chirri Y ven, Chirri, ayúdame, cúrame Cúrame, Chirri Para salvar la cuenta, Chirri Pila, ponte a la pila, no me joda, Chirri Hombre, estás metido, pendejo, no joda Echa pa' acá ¡Voy, voy! ¡Voy, Polo! ¡Ya te sacas! ¡Eh, eh! ¡Ya me curame! ¡Ya me curame! ¡Ay, ay, ay! ¡Le di, le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di otra vez! ¡Ya puse pa' de Polo! ¡Vamos, curate! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¿Este manco qué cree que me va a quitar la cuenta así de fácil? ¡Voy a dejarlo abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no lo voy a curar! ¡Déjame curar! ¿Lo entendieron? ¡Champoso! ¡Joda! ¡Si no lo juego más con ustedes! ¡Joda! ¡Me voy! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya me lo bailo todo! ¡Sí! ¡Guaya, perro! ¡Guaya! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Ya la voz! ¡Yo quiero la cuenta con más estrellas! ¡Por tu culpa perdimos! Porque te mandé a buscar creyendo que tú eras un berraco y vamos a ver que se echó a perder todo Perdimos la cuenta tuya y la mía también ¡No jodas! ¡Por tu culpa! ¡Oíste! ¡No jodas! ¡Tú sabes que yo no te voy a buscar! ¡Tú sabes que yo soy un manco! ¡Mi cuenta! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas!